El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, reafirmó el compromiso del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de colaborar con el Ministerio Público que investiga presuntas irregularidades durante la firma del Acta Bilateral sobre compra de potencia de ITPU en prejuicio de nuestro país. Hemos puesto a disposición del Ministerio Público los elementos de prueba, todos los informes que son necesarios para el esclarecimiento de los hechos. También hemos acercado la predisposición y toda la estructura institucional para que se puedan obtener las informaciones en la brevedad posible. Nosotros también estamos recabando los informes, pero en el ámbito administrativo. La idea es coayudar con la investigación del Ministerio Público. Al ser consultado sobre si el presidente y vicepresidente poseen fueros, el ministro del Poder Ejecutivo prefirió no opinar. Y hay una discusión a nivel de jurisprudencia sobre la existencia o no de inmunidades por parte. Bueno, no quiero en ese sentido, en una conferencia de prensa, establecer una opinión jurídico constitucional porque puedo pecar en la ligereza. Tendríamos que hacer un análisis un poco más profundo y yo soy muy respetuoso también en ese sentido. Vamos a ser únicamente un poco reiterativos. Somos respetuosos de las instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial y hay que emitir opiniones con conocimiento de los asuntos respecto a los cuales se va a opinar. En muchas oportunidades hay personas que respetamos mucho pero que emiten opiniones a la ligera u opiniones sin tener conocimiento, sin tener todos los elementos o sin que sea parte de un análisis acorde con la importancia del asunto sobre lo cual se va a opinar. Gracias. Gracias. Gracias.